Hola que tal, Héctor y bienvenidos una vez más a este canal que se llama Un Eterno Nocturno, comenzamos con este camino a Halloween Así es, llegó octubre, lo que significa que ya estamos en pleno otoño El clima va a empezar a cambiar y se acerca a Halloween Tres de mis cosas favoritas en la vida Así que para comenzar con este mes, les recuerdo, por si no vieron el final del video pasado Que durante todo octubre voy a tratar, énfasis en tratar, de subir un video diario Así es, porque pues vamos a celebrar lo más que se puede este camino a Halloween Para que al final, tal vez sea un día muy decepcionante, yo no haga nada, me quedé aplastado en mi casa viendo películas Pero es Halloween, así que por lo menos hay que hacer que el camino ese día sea divertido Y lo primero que tenemos que hacer es obviamente decorar el set de un lector nocturno Y por decorar me refiero a este magnífico dibujito de una calabaza que hice Porque cuando fui yo muy perra a comprar cosas para decorar Fue a mitad de septiembre y no encontré nada de Halloween Había ya arbolitos de navidad en algunas ciencias, pero no había nada de Halloween Cosa que me pareció un poco extraño, así que bueno, me imagino que ya empezando octubre Las tiendas se van a atascar de arañas, momias y vampiros Pero por ahora, nos vamos a conformar con esta bonita calabaza Que va a estar aquí, más o menos, ¿verdad? Durante todo el mes Para que la aprecien, para que la disfruten, es mi regalo para ustedes Y bueno, lo que sigue es platicarles de cuál es mi kit para esta temporada Porque cuando llega otoño empieza lo más interesante para mí Lo primero es cambiar obviamente mi taza de esta taza de como que estilo cómic o algo por el estilo A mi clásica taza ya de Halloween Porque honestamente es mi taza favorita La compré hace como 7 años en Ahorrera Así que va a estar conmigo durante todo el mes Ya con las bebidas calientes listo para este cambio de temperatura Lo que me lleva a mi siguiente producto importante de mi kit Y es Big Papero Porque yo cada vez que hay un cambio de temperatura significativo en el ambiente Me enfermo O sea, cada estación me enfermo Así que ya estamos empezando con estos cambios fríos por las mañanas Así que es muy probable que me enferme Y pues Big Papero tiene que estar siempre conmigo Lo siguiente relacionado con eso obviamente es la mantita calientita Hoy no, porque hoy hace un chingo de calor Pero la mantita va a estar lista Y por último mi acompañante Oscar Mi peluche de un puerco enojado Que va como que en motocicletas Porque es muy a gusto estar acostado y con esto al lado Así que me sienta menos solo por las noches Así que ese es mi kit principal para otoño Ahora, ¿qué voy a estar leyendo? Como voy a tratar de hacer un video diario No creo que tenga mucho tiempo para leer honestamente Aparte por otros pequeños proyectos personales Así que lo que más me pesa es que este año no voy a leer Drácula Yo ya se los había contado Cada año, desde hace ya varios años Leo Drácula en octubre Pero este año no lo voy a poder hacer Pero tengo otras tres lecturas que para mí Voy a tratar de que sean obligatorias No durante el mes de octubre Pero sí durante toda la temporada de otoño El primero es Demian O Damián, como gusten decirle De Germán... ¿Hiss? ¿Germán Hesse? Bueno, ese autor Me habían recomendado primero un libro Creo que es el mismo autor El Lobo Estepario Pero no lo he encontrado aquí en donde yo vivo Cosa rara porque es como que de sus libros más famosos O un libro muy famoso Pero sí he encontrado Demian Así que voy a leer ese Después voy a leer La Leyenda del Ginete Sin Cabeza Creo que sí se llama el libro Lo encontré el otro día en Sanborns Espero que siga ahí Esta semana voy a ir por el de Demian Y por el de La Leyenda del Ginete Sin Cabeza Así que esa va a ser mi segunda lectura Muy apropiada para estos momentos ¿Verdad? Del año Y el último Es por el que más me va a costar trabajo Luchar Porque por ahora mis ahorros Se van a otros asuntos Pero Harry Potter y el legado del niño maldito O algo así se llama en español No me acuerdo Ya salió No sé si ya es aquí en mi estado Porque no he ido a ver Pero esa va a ser una de las lecturas Que voy a tratar de conseguir Durante estos meses que del otoño Porque come on people Es Harry Potter Y tengo que leerlo Así que esas van a ser mis tres lecturas principales ¿Verdad? No planeo leer nada más Si algo llega Se los voy a estar notificando por las redes sociales O es muy probable que lo vean aquí en el canal En uno de estos 30 días de videos diarios Así que eso va a ser lo que voy a estar leyendo ¿Qué voy a ver? Netflix me va a robar el mes Se acaba de estrenar ya la temporada La primera temporada De Luke Cage Honestamente No tengo muchas expectativas de esta serie Pero me siento con la obligación de verla Ya que yo me he declarado desde el inicio fan De las series de Marvel para Netflix No soy muy fan de su universo cinematográfico Pero soy de sus series Así que Daredevil ya la vi Jessica Jones Ya la vi Y pues ahora sigue Luke Cage Y después Iron Fist Preparándonos para los Defenders Hasta que voy a ver a todos los pinches superhéroes juntos ahí Pero bueno Luke Cage va a estar ahí en la lista Ya voy como por el episodio 3 Otra cosa también es Que me voy a maratonear las películas de Indiana Jones Que acaban de subir a Netflix Creo que subieron 4 Así que voy a tratar de verlas Por lo menos una por día Durante alguna semana Para honestamente Nunca he visto Indiana Jones Así que por eso estoy emocionado de que hayan subido Como que Creo que son todas las que han salido Así que Eso es lo que voy a estar viendo Y por último Lo que tal vez me vaya a llevar el resto del año Oye a mañana Netflix La fuerza llega a Netflix Todo lo que se puedan imaginar Pero no todo Pero como que lo más importante de Star Wars Así que Ahí se me va a ir la vita Obviamente Aparte de eso Voy a ir como que Un episodio al día De Gilmore Girls Porque me faltan dos temporadas Para terminarla Y ya para noviembre Estar listo y preparado Para la nueva temporada Que se va a estrenar Así que Eso va a ser lo que voy a estar viendo Durante este mes En general Durante todo otoño No me quiero Este En casi ya Nada más octubre Porque eso no me sentiría Muy presionado Y en otros aspectos Pues la verdad es que No hay mucho que tenga que hacer Voy a Voy a tratar Ya verdad De empezar a buscar Un trabajo seriamente Ya pasó mi año O como se le llame eso Sabático De descanso Así que Vamos a empezar con eso Poco a poco No estresarme Respirar muy profundo Y pues Creo que eso es Todo lo que tengo planeado Aparte de subir Un video diario Vamos a tratar De que se haga eso Y pues Si Espero yo De verdad Que sea un mes Emocionante Tanto para mi Como para ustedes Espero que vayan A disfrutar Los videos No todos Como lo dije En el video pasado Van a ser como que De terror Y así de suspenso Algunos Tal vez vayan a variar De temática Tal vez vaya a haber Temáticas más simples Como libros Que quiero leer Para finalizar el año Cosas por el estilo Porque honestamente No he leído tantos Libros de terror En mi vida Como para llenar Un mes completo De puros libros Pero si he visto Muchas películas De terror en mi vida Así que voy a tratar De balancear eso Estoy planeando Unos DIY More like DIY Are you trying To do this bitch Because Yo no soy bueno Con las manualidades Pero Vamos a tratar A que esto sea divertido No quiero estresarme La última vez Que hice un video Como que Por un mes Me estresé un chingo Así que esto Quiero que sea divertido Los invito a ustedes ¿Verdad? A que comenten Porque voy a tratar De hacer videos De comentarios Así que Pues si tienen Alguna duda Pregunta Sugerencia Mentada de madre Esas Llévenselas A otro lugar O si me quieren Mentar a madre Aquí No hay problema Pero Estos son mis planes Para el mes de octubre Y en general Para todo lo que resta De otoño En los comentarios Me gustaría saber ¿Cuáles son sus planes? Si planean Algo divertido Para este mes Si planean Hacer una fiesta De disfraces O algo por el estilo Si ya decoraron Su casa Su cuarto Con temática Jalobunesca Y pues Creo que por ahora Eso es todo Este video Quería que fuera Introductorio Para estarles Platicando Que es lo que va A pasar Otra cosa Un pequeño proyecto Que quiero hacer Cada domingo Así que Mañana estén Al pendiente De twitter Porque por ahí Voy a estar avisando Es que quiero hacer Una transmisión En vivo Por you now Mientras Veo alguna película De Halloween Lo más probable Es que sean Por las películas Animadas Infantiles Que yo veía Cuando era pequeño Y que hace mucho No veo Por ahora Este domingo Mañana Voy a tratar De hacer El you now Con la película De scooby doo Y la isla De los zombies Creo que se llama Así que Por twitter Voy a estar poniendo La hora Y pues obviamente Voy a dejar el enlace Pero cuando esté En la transmisión Y pues ya Este video Va a ser súper largo Pero era introductorio Y tenía que hacerlo Para platicar con ustedes Un ratito ¿Verdad? Porque hace mucho Que no platicamos Así normalmente Y pues si recuerden Que pueden seguir A un lector nocturno Por todas las redes sociales Que van a estar abajo También está El blog del canal Y mi perfil De Vic Y pues bueno No podía finalizar esto Sin desearles Que tengan una muy buena semana Que esperen Halloween Con mucha ansiedad Y que le dan un muy Muy buen libro ¡Gracias!